Hola, ¿cómo se encuentra usted hoy? Pues en el juicio final de este día queremos hablar sobre el parricidio, pero no literalmente, no cuando se trata de las personas que asesinan a sus progenitores, sino cuando hablamos de la traición que dan los hijos a sus padres políticos. Pero en este caso vamos a hablarle de algo más grave aún, de la traición de los hijos a sus padres biológicos. Y nos vamos a referir en concreto a las dos figuras más notables que podrían ser los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a la sucesión presidencial de 2024. Nos referimos primero a las damas, a doña Claudia Ruiz Macié y al joven Enrique de la Madrid. ¿Por qué decimos que son parricidas? Bueno, vamos a un poquito a dar un antecedente más atrás. Es una tradición política de la que no se ha podido librar nadie, sobre todo en México, donde han sido los presidentes de la República los que deciden quienes van a ser sus sucesores, que cuando entra el nuevo presidente tiene que traicionar a su padre. Luis Echeverría traicionó a Díaz Ordaz, Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas de Gortari. Es una necesidad. Se tienen que librar de la sombra del que los puso, demostrar que ellos sí son diferentes. Bueno, si esto ocurre desde después del maximato, cuando Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón estaban uno y otro pues tratando de rolarse en la presidencia, cosa que en la práctica no lograron. Entre otras cosas, porque Lázaro Cárdenas, cuando Elías Calles, fundador del PRI, tenía la fama que se decía, aquí vive el presidente, pero el que gobierna está enfrente, se refería a Lázaro Cárdenas en Los Pinos y a Plutarco Elías Calles, que vivía muy cerca. Lázaro Cárdenas mandó a traerlo, se cuenta que estaba leyendo Elías Calles un libro que es Mein Kampf, que es la autobiografía de Hitler y en ese momento lo puso en avión y se acabó. Bueno, pues el problema es que ni Claudia Ruiz Macié ni Enrique de la Madrid han ocupado la presidencia de la república y hace décadas que traicionaron a su padre. Mire, don Miguel de la Madrid fue presidente en el primer lustro de la década de los ochenta, se le consideraba un hombre gris, se consideró que su peor error fue en 1985 cuando prácticamente se quedó pasmado ante el terremoto que le tocó sufrir y donde fue la propia sociedad la que empezó a rescatar a los sobrevivientes y a los cadáveres y se tardó muchísimo. Miguel de la Madrid con una visión de derecha, lo único que se preocupó es que no se fueran a robar las cosas más que en salvar vidas. Esto fue pues algo trágico. Por otra parte, es en 1982 cuando se da una fuerte devaluación del peso, una devaluación que le quiso advertir la maestra Ifigenia Martínez que decía que se sentía como personaje griego, como Casandra que estaba tratando de decir, ahí vienen los griegos, nos van a barder Troya y nadie le hacía caso. Bueno, doña Ifigenia Martínez intentó decirle a Miguel de la Madrid que venía una crisis económica espantosa y simplemente le taparon el paso, no la dejaron y bueno, pues esa fue la consecuencia. Una primer gran devaluación en 1982. Por todo esto, por lo de 85, a don Miguel de la Madrid se le consideró un hombre gris. Pero era un buen hombre y era un hombre culto, no como Enrique Peña Nieto o como Felipe Calderón o como Vicente Fox, que jamás leyeron tres libros en su vida. El propio Miguel de la Madrid llegó a ser director del Fondo de Cultura Económica. Él empezó en el Fondo de Cultura Económica a producir audiolibros y a producir libros digitales en compact disc y revolucionó, hizo un buen trabajo. Pero en algún momento de su vida le dijeron, oiga, ¿y por qué puso como sucesor a Carlos Salinas de Gortari, con quien empezó la narcopolítica a todo vapor? El asesinato de Posadas, el asesinato de Ruiz Macié, varios crímenes. Hubo ya por primera vez líderes del narco en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa. Y Miguel de la Madrid dijo, me arrepiento de haberlo hecho. Lo que pasa es que estábamos sufriendo un grave problema económico en México y por lo tanto, pues yo pensé que alguien como el licenciado Salinas de Gortari, que sabía de economía, era la solución. Me equivoqué y lo siento. Y ¿sabe qué dijo Enrique de la Madrid, su hijito? Que su padre tenía demencia senil y que no sabía lo que decía cuando se repudió a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ese es el tamaño, ese es el honor que tiene el que hoy aspira a ser presidente de la República. Y pues en el caso de Claudia Ruiz Macié, pues nada más recordemos, bueno, ya hablando y juzgándola por ella misma, como legisladora de la República, parece ser que un día tuvo un problema, que atropelló a un peatón por conducir en estado alcohólico y se refugió en su fuero y evitó y dijo que no, que no iba manejando a ella, que había sido su chofer, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, ella es hija de Francisco Ruiz Macié, que era presidente del Partido Revolucionario Institucional cuando iba caminando por la calle de la fragua, rumbo al estacionamiento, cuando llegó un tipo con antecedentes de militar y disparó sobre él. Aparentemente, Francisco Ruiz Macié sobrevivió, lo llevaron al Hospital Español, donde tuvo como últimas visitas a dos cuñados suyos. Uno se llamaba Carlos Salinas de Gortari y el otro se llama Raúl Salinas de Gortari. Lo llevaron al Hospital Español y no se salvó. Ahí murió o tenía mala puntería o alguien influyó para que no le salvaran la vida. Esto fue pues un asunto de mucho escándalo y entonces se pidió a Mario Ruiz Macié, su hermano, que fuera el que investigara el asesinato. Pero un día iba este fiscal especial en el aeropuerto y le decomisaron millones de dólares y bueno, se le cuestionó la legalidad de este dinero o se lo sembraron, no se sabe. Pero el caso que estaba preso en Estados Unidos le pusieron un brazalete electrónico, no sé si sea correcto brazalete porque no iba en el brazo sino en el pie, y ahí se suicidó otro de esos asesinatos en la larga cuenta de crímenes de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, esta muerte creo que sucedió ya después, pero de todas maneras Claudia decidió que calladita se veía más bonita y jamás acusó a sus tíos del asesinato ni de su padre ni de su tío materno. Dos crímenes pues, por lo menos intelectuales, tanto del de Enrique de la Madrid como el de Claudia Ruiz Macié, parricidas de sus propios padres que hoy presumen y aspiran a lograr la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, esta es mi memoria, mi memoria periodística de más de tres décadas de trabajo. Es en mi juicio, es el juicio del Sira, pero me parece que mi deber es compartirlo para que el juicio final lo dé usted. Gracias y también muchas gracias si acciona el botoncito gracias que viene debajo de este video y se suscribe y de esta manera nos permite también obsequiarle a usted pues datos para navegar internet, libros y así formamos una gran comunidad para este juicio final. Hasta pronto, muchas gracias.